Bienvenidos al Colegio Trener, una puerta abierta a la formación de sus hijos. A partir de 1995, el Colegio Trener ofrece una educación que promueve en los estudiantes el reconocimiento de sus habilidades y las desarrolla en un ambiente cómodo y respetuoso. En nuestro colegio nos preocupamos por brindar a los alumnos una formación académica de alto nivel, que les permita a su vez desarrollar capacidades y talentos en diversas áreas. Por eso nos hemos preocupado de desarrollar currículos exigentes en la parte de matemáticas, en ciencias naturales, en ciencias sociales, y para ello ha sido importante contar con profesores altamente calificados en esas áreas. Entonces, entendemos también que para lograr este alto nivel necesitamos dedicar a los tutores y los profesores especial atención al desarrollo personal de nuestros alumnos. El idioma inglés es fundamental en el colegio. Desde el nivel inicial, nuestros alumnos entran en contacto con él en las más diversas actividades. Más adelante, desde tercer grado, las clases de ciencias son en inglés y desde quinto grado, las de matemática. En secundaria, el nivel de inglés que logran les permite a nuestros estudiantes desempeñarse naturalmente en un bilingüismo coordinado. Geografía e historia universal son un ejemplo de ello. Contar con maestros cuya lengua materna es el inglés ayuda en la tarea de promover un uso cotidiano y fluido de este idioma. Como parte del desarrollo escolar de los alumnos, el aprender una segunda lengua para nosotros es algo fundamental. En particular, creemos que el inglés es una puerta al conocimiento y al mundo de hoy. Por eso hemos dedicado especial atención al programa de inglés. Contamos con profesores que se capacitan permanentemente y con profesores cuya lengua nativa es el inglés. Así, nuestros alumnos dominan el inglés y lo usan activamente en su vida escolar. Por ejemplo, yo he ido ahora a Inglaterra y todo lo que me han enseñado el colegio me ha servido mucho. No he tenido ningún problema con las relaciones interpersonales en Inglaterra, con las personas que he conocido. A partir de tercero de secundaria, nuestros estudiantes aprenden francés. Desde pequeños, los alumnos del TREMER se acostumbran a intervenir, proponer ideas y expresar sus opiniones. Fomentando esas habilidades, su autoestima se fortalece, participando de esa manera en la construcción de su propio aprendizaje. El arte es un área a la que le ponemos énfasis desde pequeños. Algunas clases de arte se trabajan al aire libre, como una forma de estimular sus percepciones plásticas. En los siguientes años, esta creatividad se expresará de diversas maneras. El colegio brinda un ambiente estimulante que valora y fomenta la creatividad, la originalidad y los diversos medios de expresión. Las artes plásticas, la música, el teatro y la danza. Nuestros alumnos realmente tienen la posibilidad de elegir de acuerdo a sus propios intereses, a sus propias ideas. Como consecuencia, se motivan por su trabajo, se involucran en el proceso creativo, donde van a aprender a resolver problemas, a tomar decisiones, a beneficiarse de sus propios errores, a trabajar con otros y a usar su imaginación para generar nuevas ideas, que finalmente es una de las cosas más importantes. Esas experiencias se traducen en habilidades indispensables no solo para el aprendizaje en las artes, sino para el aprendizaje en cualquier otra área académica y sobre todo para poderse enfrentar a la vida después fuera del ámbito escolar. Las artes en nuestro colegio abarcan todas las expresiones creativas. Una forma de mostrar los talentos en el área musical se da al presentar el Music Festival, una tradición en el trener. Somos un colegio laico. Sin embargo, las actividades religiosas, sin ser obligatorias, son respetadas y desarrolladas por parte de maestros, padres de familia y alumnos. Desde su fundación, el Colegio Trener ha crecido en infraestructura. Nuestra filosofía nos distinguió desde un inicio. Queremos desarrollar al alumno como persona, atender su formación ética y estimular al máximo su potencial intelectual y físico. Creemos en un diseño académico exigente y en una educación bilingüe. El tutor es el profesor encargado de que una sección sea un ambiente adecuado y grato para lograr los aprendizajes efectivos que el Colegio Trener brinda, tanto a nivel académico como personal. El tutor acompaña, escucha, apoya y alienta a cada uno de sus alumnos para que sean cada vez mejores. Para lograrlo, el tutor trabaja en permanente coordinación con su dirección de nivel y cuenta con el apoyo y el asesoramiento del Departamento Psicopedagógico del Colegio. El resultado de esta metodología es estudiantes activamente comprometidos con su formación. El Departamento Psicopedagógico promueve el bienestar de los alumnos, tanto en el aspecto académico como en el personal social. Para ello, trabaja en equipo con directores de nivel, coordinadores, tutores, profesores, padres de familia y otros profesionales, identificando fortalezas y dificultades de los alumnos para encontrar soluciones que favorezcan su desarrollo en un ambiente cálido y de respeto. Nuestra área busca facilitar las relaciones interpersonales entre los diferentes miembros de la institución, dando pautas, recomendaciones a profesores, tutores y padres de familia para optimizar el proceso de enseñanza, aprendizaje y el desarrollo personal de los alumnos. El mundo de la informática es parte de la vida de nuestros alumnos. Desde los primeros años, se familiarizan con la computadora como instrumento para aprender y realizar su trabajo escolar. En secundaria se refuerza el uso de nuevas herramientas que podrán aplicar en su vida laboral. El colegio tiene un convenio con Microsoft, que nos autoriza a certificarlos como usuarios calificados, una vez que aprueben los exámenes que esta empresa les plantea. La infraestructura del área de informática es una prioridad. Nuestro centro polideportivo en Pachacamac tiene una cancha reglamentaria de fútbol, otra de volei, una loza de básquet, una pista de carreras y de saltos y dos de minifútbol sobre césped. Los alumnos de secundaria van una vez por semana a disfrutar de ellos. Una forma de medir el avance y destrezas de nuestros alumnos son las competencias de ADECOPA, la asociación de colegios particulares amigos, que se desarrollan regularmente. Fútbol, Guillermo La Rosa, exseleccionado nacional. Hay una planificación y los profesores son profesores que tienen mucha experiencia, que tienen mucho tiempo, están actualizados, hay profesores que se han ido al extranjero a estudiar, hay profesores que están trabajando en otros sitios. Y luego cuando vienen al tren después de las vacaciones, vienen con un cúmulo de experiencia y con mucho deseo de estar en los primeros lugares. En Pachacamac, aparte de los deportes, los alumnos participan de otras actividades curriculares que promueven el respeto por el medio ambiente y la ecología. Aquí funcionan talleres de granja, carpintería, huerto y artesanía. Todos estos talleres se vinculan con el área de economía y gestión. Otros talleres extracurriculares completan nuestra propuesta educativa. Los viajes de investigación y visitas son oportunidades importantes de aprendizaje e integración. Los alumnos resuelven tareas fuera del marco escolar que los hacen más responsables, entienden el valor del trabajo en equipo y desarrollan la solidaridad. Aprenden y reflexionan en la práctica sobre su país. Todo lo que hacemos en los viajes tiene que ver con lo que estamos estudiando en el colegio. Te permiten conocer la cultura, lo que ha sido el Perú, los antepasados y la diversidad de riquezas que tiene el Perú. Y además de que aprendes, son súper divertidos. Nuestros alumnos son lo más importante. Su seguridad y bienestar son nuestra principal preocupación. Por ello les brindamos un espacio seguro. El Colegio Trener, una puerta abierta a la formación de sus hijos. Ahora que ustedes han visto parte importante de lo que es el Colegio Trener, los invitamos a visitarnos y conocernos personalmente. Estaremos gustosos de ayudarlos a tomar la mejor decisión para la educación de sus hijos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!